En un video anterior hablamos sobre la noción de equivalencia en ecuaciones, y la equivalencia es sólo esta noción de que hay diferentes formas de escribir enunciados equivalentes en álgebra, y puedo dar algunos ejemplos sencillos. Puedo decir que 2x es igual a 10, o puedo decir que x es igual a 5. Estas son ecuaciones equivalentes. ¿Por qué lo son? Porque un valor de x satisface a una de ellas si y sólo si ese valor satisface a la otra, y puedes verificar que en ambos casos x igual a 5 es el único valor de x que satisface a ambas. Otro conjunto de ecuaciones equivalentes es 2x igual a 8 y x igual a 4. Estas dos son ecuaciones equivalentes, un valor de x satisface a una ecuación si y sólo si satisface a la otra. En este video vamos a extender nuestro conocimiento de equivalencia para pensar en sistemas equivalentes, y en realidad antes, cuando resolvías sistemas de ecuaciones realizabas operaciones suponiendo equivalencia, pero es posible que no lo hayas pensado de esa manera, así que planteemos un sistema. Digamos que este sistema nos dice que existe un par xy donde 2 por x más y es igual a 8 y que x más y es igual a 5. Ahora podemos tener un sistema equivalente si reemplazamos cualquiera de estas ecuaciones con una versión equivalente. Entonces, por ejemplo, muchos de ustedes cuando tratan de resolver esto podrían decir, bien, si esto fuera un 2x negativo tal vez podría sumar el lado izquierdo, y hablaremos de por qué esta es una operación que mantiene la equivalencia, pero para obtener un 2 negativo aquí tendrías que multiplicar esta ecuación entera por 2 negativo. Entonces, si haces eso, si multiplicas ambos lados por 2 negativo, lo que obtendrás es 2x negativo menos 2y es igual a 10 negativo. Esta ecuación y esta ecuación son equivalentes, ¿por qué? Porque cualquier par xy que satisfaga a una de ellas satisfará a la otra, o un par xy satisface a una si y sólo si satisface a la otra. Entonces, si ahora pensamos en el sistema, este sistema donde reescribí esta segunda ecuación y mi primera ecuación es la misma, es un sistema equivalente a nuestro primer sistema. Entonces, cualquier par xy que satisface uno de estos sistemas va a satisfacer al otro y viceversa. Ahora, la próxima cosa interesante que podrías darte cuenta, y si sólo estabas tratando de resolver esto, ojo, este no es un video introductorio en la resolución de sistemas, estoy suponiendo que estás familiarizado con el tema. Probablemente hayas visto el método de eliminación donde dices, bien, si de alguna manera puedo sumar el lado izquierdo al lado izquierdo y el lado derecho al lado derecho, las x se cancelarán y al final me quedaré con las y. Y ya hemos hecho esto antes, es intentar despejar y, pero en este video quiero que pensemos por qué terminas con un sistema equivalente, si fueras a hacer eso. Y una forma de crear un sistema equivalente es mantener mi primera ecuación, 2x más y igual a 8, pero luego tomaré mi segunda ecuación y sumaré lo mismo en ambos lados. Sabemos que si sumas o restas lo mismo a ambos lados de una ecuación, obtienes una ecuación equivalente, así que voy a hacer eso por aquí. Va a ser algo interesante. Si tienes 2x negativo menos 2y igual a 10 negativo y lo que quiero hacer es sumar 8 a ambos lados, puedo hacerlo así, sumar 8 en ambos lados, pero recuerda que el sistema establece que ambas afirmaciones son verdaderas, que 2x más y es igual a 8 y que 2x negativo menos 2y es igual a 10 negativo. Entonces, en lugar de sumar explícitamente 8 en ambos lados, podría sumar algo que es equivalente a 8 en ambos lados, y conozco algo que es equivalente a 8 con base en esta primera ecuación. Puedo sumar 8 y puedo sumar 8 en el lado izquierdo, o puedo sumar 2x más y. Y ahora te pido que pauses el video y te preguntes ¿cómo puedo resolver esto? ¿Por qué me dicen que estoy sumando lo mismo en ambos lados? Porque recuerda que cuando tomamos un sistema suponemos que ambas ecuaciones tienen que ser verdaderas. Un par xy satisface a una ecuación sí y sólo sí satisface a la otra, entonces aquí sabemos que 2x más y debe ser igual a 8, por lo que si estoy sumando 2x más y a la izquierda y estoy sumando 8 a la derecha, en realidad sólo estoy sumando 8 en ambos lados, y esto preserva la equivalencia. Y cuando haces eso, obtienes que 2x negativo y 2x se cancelan y queda y negativo igual a 2 negativo. Y así puedo reescribir esa segunda ecuación como y negativa es igual a 2 negativo, y sé lo que estás pensando. Cuando resuelvo sistemas de ecuaciones estoy acostumbrado a sumar estos dos juntos y luego tengo esta ecuación, y esto no es muy riguroso matemáticamente, porque la otra ecuación sigue ahí, sigue siendo una restricción. A menudo resuelves una y luego la sustituyes en la otra, pero en realidad ambas ecuaciones están ahí todo el tiempo, simplemente las estás reescribiendo de manera equivalente. Entonces, una vez más, este sistema, este sistema y este sistema son equivalentes, cualquier par xy que satisfaga 1 lo satisfará a todos y viceversa. Y una vez más, podemos seguir reescribiendo esto de maneras equivalentes, puedo multiplicar ambos lados de la segunda ecuación por 1 negativo, eso es preservar la equivalencia, y si hago eso obtengo 2x más y igual a 8. No he cambiado la ecuación superior, y en la segunda ecuación si multiplico ambos lados por 1 negativo obtengo que y es igual a 2. De nuevo, todos estos son sistemas equivalentes. Sé que sueno muy repetitivo en esto, pero ahora puedo hacer otra cosa para mantener la equivalencia y al mismo tiempo tener una idea más clara de cuál es este par xy. Si sabemos que y es igual a 2, y sabemos que esto se cumple en ambas ecuaciones, es decir, se cumple en una y se cumple en la otra, y suponemos que hay un par xy que satisface ambas ecuaciones, 2x más y es igual a 8, y además y es igual a 2, y sabemos que esto se cumple en ambas ecuaciones. Entonces, quiere decir que cuando vemos una y aquí arriba, podemos escribir un sistema equivalente en donde en lugar de escribir y escribimos un 2, porque sabemos que y es igual a 2, y así podemos reescribir esta ecuación superior sustituyendo 2 en lugar de y, por lo que podemos reescribir esto como 2x más 2 igual a 8, y es igual a 2, aquí tenemos que ambas se cumplen. Y, por supuesto, podemos seguir desarrollando esto. Voy a hacer un poco de espacio, puedo escribir otro sistema equivalente a este haciendo operaciones que mantengan la equivalencia de la ecuación superior. ¿Qué pasa si resto 2 en ambos lados de la ecuación superior? Todavía va a ser una ecuación equivalente y podría reescribirla así, ya que si resto 2 en ambos lados obtendré 2x igual a 6. Nota que esta segunda ecuación no ha cambiado, y es igual a 2, entonces hay un par xy que si satisface a una, satisface a la otra y viceversa. Este sistema es equivalente a todos los sistemas que he escrito hasta ahora en esta cadena de operaciones, por así decirlo. Y luego, para la ecuación superior, una operación que mantiene la equivalencia es dividir ambos lados entre un valor distinto de 0, y en este caso podría dividir ambos lados entre 2. Si divido la parte superior entre 2, queda x igual a 3 y y igual a 2. Y una vez más, esta es una forma diferente de pensarlo, todo lo que estoy haciendo es reescribir el mismo sistema de manera equivalente, que nos sirva para encontrar el par xy. En el pasado podrías haber supuesto que podías sumar ambos lados de una ecuación o hacer este tipo de eliminación o algún tipo de sustitución para simplemente encontrar x y y, pero realmente estás reescribiendo el sistema. Estás reescribiendo las restricciones del sistema de maneras equivalentes para hacer explícito cuál es ese par xy que satisface ambas ecuaciones en el sistema. ENA 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 ..